Luego tenemos entonces otro platillo también basado de verduras y frutas, té cocos con salsa de yo conozco, que presentó Janine Pinela Pérez, que su proyecto original era sobre comida de Amazonía, si no me equivoco. Sí, ella hizo un trabajo en la Amazonía antes de llegar al diplomado, pero al buscar un tema de trabajo final, fue con su pareja y conoció a la abuelita de su pareja y ella fue la que le confió esta receta y a ella le pareció que en esta receta se reunían muchos elementos afectivos y de la historia de esta familia y nos los comparte y es algo muy valioso en ese sentido. Amén. Partimos un pedazo de cebolla, solo un poco. La colocamos dentro del molino, agregamos los chiles al gusto, depende de que tan picoso lo quieran. Yo voy a colocar siete. Se pone la semilla de cilantro también y un pedazo de cilantro también. Así. Posteriormente vamos a introducir los frijoles también en el molino. Una vez que tenemos la pasta del frijol y la mezcla del chile, vamos a mezclarlo todo junto con las manos. Vamos a agregar un poco de sal. Para la obtención de estos ingredientes, la comunidad de Mestitlán Hidalgo se recolecta el cilantro que nace a la orilla del río. Y los frijoles, se ocupa el frijol que ya está quebrado, el que ya no se pueden vender. Es aprovechado para hacer los de cocos. Vamos a hidratar la masa. Colocamos un poco de agua. Una vez que esté hidratada la masa, vamos a agregar un poco de grasa. Vamos a agregar manteca de cerdo. La manteca la usamos para darle sabor. Una pizca de sal. Y mezclamos nuevamente. Tomamos un poco de masa. Hacemos una bolita. Se hace un cuenco dentro de la bolita de masa. Realmente del tamaño que quieran. Pueden ser grandes o pequeñas. Se toma un poco de la mezcla que ya tenemos preparada de frijol. Y se cierra. Se va a aplastar esa bolita. Y vamos entonces a hacer una tipo gordita. Como lo hacían las abuelitas. Las personas que hacían tortillas a mano. Entonces es esta técnica de las palmaditas. Y se va haciendo un círculo. No. 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 No.